Hola chicos y chicas, amigas, amigas, enemigos y enemigas ¿Cómo hacer un nepe y un pene en Minecraft? Muy fácil Pues primero Pones Es un poco tapuda Pones así Así, yo lo hice en un directo pero luego lo destruí claramente Esta la voy a dejar Pones así Esto es un huevo vale osea no vamos a dejar esto asi asi que luz vamos a y luego hacemos esto de lo grande que querais y ahora hacemos esto yo lo vi en un tutorial bueno a ver que tal quedaria asi un poco mas asi un poco mas bajito igual no bajito bueno y asi que tal quedaria es que esta algo incrustado en el suelo bueno chicos asi queda bien adios adios y y y y